jajaja no hay que ir a la rastra, no hay que ir a la rastra ¿me puede dejar? en el, dule ah, dule en el, dule no hay que ir a la rastra no hay que ir a la rastra no hay que ir a la rastra no hay que ir a la rastra